Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de corbetta, aquí ha llegado mi mamá A ver tu cara flamenca, ven conmigo Caría, ay caría, caría la saluqueña, ay que pena caría Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiere Malado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiere Malado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarda aquella Mira que se fue y no vino, de su casa la lameo Y así, gritando y gritando, así empezó mi cegueo Así empezó mi cegueo